Buenos días, Nadia. ¿Cómo estamos? Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece nuestra cocina? Espectacular. Todo está re lindo. Brutal. Hermoso todo. ¿A qué vienes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de alimentos que favorecen a nuestro intestino. Vale. Y vamos a lo práctico, Dani. Muy bien. A mostrarle a la gente qué puede preparar rápidamente en su casa. Bueno, generalmente son productos fermentados, ¿verdad? Son alimentos fermentados. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos lo que se llama la microbiota intestinal. Sí, señor. La microbiota intestinal es nuestra flora intestinal donde viven bacterias. Perfecto. Y ahí entran en juego los alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque tienen probióticos que son bacterias benéficas para nuestra microbiota intestinal. Efectivamente. Sí, entre ellos está el chucrut que Dani nos va a mostrar. ¿Qué es esto que vamos a hacer con repollo? Con repollo. Es un repollo fermentado. ¿Qué más tenemos? Tenemos el kimchi. El famoso producto coreano. Sí, coreano. Ahí estamos. Después los yogures naturales que podemos hacer también en la casa. Sí, vinagre, manzana. Muy bueno. ¿Verdad? También estos yogures tienen probióticos. Y los probióticos que son como son bacterias vivas. Sí, sí. Necesitan de su alimento y su alimento son los prebióticos que encontramos en las verduras, las frutas, las fibras, las frutas, las fibras. Perfecto. Entonces, Dani, lo bueno de todo esto es que esto ya se sumía en antaño. Pero vamos a tener. Noten que era la forma de conservación de los alimentos. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Igual que la sal gruesa, pues la forma de fermentación. Pero ya los romanos y los griegos hacían, ¿eh? Así mismo. En Asia, que se cree que la cultura es aún más antigua que la oriental, más antigua que la occidental, también se hacían ya productos fermentados y tal. Bueno, muy fácil de hacer esto, ¿eh? El chucrut. Cortamos el repollo bien finito. Si tienes una mandolina, genial. Si no tienes una mandolina, pues haces como yo, con el cuchillo bien afiladito, le vas cortando sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Ay, cuidado. No sé si me saldrá así, Dani, de perfecto, pero... No te preocupes. Lo intentaré. Al final... Mientras más fino, es mejor. Claro, efectivamente. Cuanto más fino, mejor. ¿Por qué? Porque al final la fermentación va a ser la misma, en realidad. Pero en boca no va a quedar tan vasto, generalmente. ¿Sabes? Si es más finito, pues queda muchísimo más delicado. Y también es una opción para las personas que nos gustan mucho el repollo. Una vez fermentado, tiene un sabor... Totalmente diferente. Claro, es como que estamos consumiendo algo ya envasado, sazonado, pero que tiene muchos beneficios. Dani, el 70% de las células que dependen de nuestro estado de ánimo... Sí. ...se llevan a cabo en el intestino. Por eso es súper importante tener una microbiota intestinal sana, en equilibrio. Sí, señor. El nuestro intestino es el que absorbe vitaminas, minerales. Es como que el que pone la medalla oro en la digestión, necesitamos un intestino sano. Y acá los probióticos cumplen la función, como yo les suelo decir a mis pacientes, es como el abono que necesitamos para que nuestro jardín esté lindo y perfecto. Sí, totalmente. Además, ahora, por ejemplo, yo te hablo en España, hay un montón de productos ya que te vienen, sobre todo potenciando, ¿no? La flora intestinal, para... Dicen que siempre, pues es una forma de estar muchísimo más sano. Pero... Un punto importante, Dani, para que no nos pasemos. Muchas veces se venden sucrut o kimchi, pero no tienen que estar pasteurizados. Muy bien. Sí, porque al estar pasteurizados eliminamos todas estas bacterias benéficas que estamos tratando de conseguir con la fermentación. O sea, lo que logramos con la fermentación es que se produzcan estas bacterias benéficas que van a ir a favor de nuestro intestino. La kombucha también es la reina. También muy de moda a esta hora, ¿eh? Exactamente. Y qué importante decir que aquí en la fermentación con el repollo se va a dar alguna variedad de bacterias. Sí. La kombucha tiene otras. Efectivamente. Y entonces, mientras más mezclemos nosotros en nuestra alimentación, mientras más variedad, mejor. Muy bien. Bueno, pues hay que decir que para hacer el chucru, la receta también la vais a poder encontrar en nuestras redes sociales sin ningún problema. Pero os vamos comentando. Mira, yo con esto ya creo que lo tenemos. Bueno, generalmente. Muy bien. Necesitamos esto bien cortadito. No tiene mucha historia. Lleva sal gruesa que tiene que tener un 2%. Esto es importante, el 2% del peso del repollo. Si nosotros calculamos, aquí hay un kilito más o menos, porque esto pesaba kilo 200. Entonces, con un kilito le vamos a poner 20 gramos de sal gruesa. Esto es importante, ¿vale? 20 gramos de sal gruesa que será, ahí estamos, dos puñaditos, un poquito más. Ahora, lo importante es empezar a masajear y sobre todo mezclar bien esta sal gruesa que impregne todo. Claro, y que vaya liberando el propio líquido, que eso es lo importante ahí. Ahí estamos. Y una vez tengamos la sal gruesa, esto lo vamos a dejar 6 horas, 6 horas tranquilamente a una temperatura de 18, 20 graditos. Claro. ¿Vale? Y que es importante ahí que nos largue la cantidad de líquido para que en el frasco que envasemos el repollo se vea cubierto por el líquido que va a alargar nuestro repollo. Y ahí ya le dejamos como para la fermentación. Muy bien. Ahí estamos. Esto, así como está, no tiene trampa ni cartón. Lo que necesitamos es 6 horas de reposo. Asimismo, en una heladera estamos hablando de que son 4 grados. Necesitaríamos 18, que ahora con el clima que hace, podría estar perfectamente en el balcón de la casa, lo que fuera. Sin tapar. Una vez pase esta fermentación, una vez pasen estas 6 horas, vamos a ver como el repollo va a ir soltando agua. Claro, esa es la finalidad, que vaya alargando agua. Si las personas quieren estar en su casa, pueden seguir apretando. Ahí dándole, efectivamente. Pero nosotros por tiempo no... Ahí no, pero si te das cuenta, en 6 horas dejándola así va a estar. Una vez pasan las 6 horas, ¿qué hacemos? Muy fácil. Mirad, yo en este caso tengo un plato y lo que voy a hacer es ponerlo para hacer peso. Como un peso muerto. Un peso. ¿Y con qué le pongo peso? Bueno, pues con un producto de Zaheli. Yo en este caso tengo el poroto y le vamos a poner el peso ahí con los poroticos de Zaheli. Muy bien. Entonces, ya al tener peso, esto lo filmaríamos otra vez. Claro, exactamente. Entonces, si las personas quieren hacer en frascos pequeños y van armando, tienen un frasco, otro frasquito más pequeño y tapan. Eso del peso necesitamos un día, hasta que veamos que nuestro repollo queda bajito y el líquido arriba. Y ahí lo práctico, Dani, es que para las personas que les cuesta llevar o preparar ensalada, que comen fuera de la casa, pueden tener su frasquito y ya cumplen un poco la función de darle a esa microbiota una buena función con los probióticos. Lo hará algo práctico. Muy bien. No, no, yo te aconsejo hacerlo en casa. Luego, como dice Nadia, lo envasáis en diferentes botecitos, lo lleváis a heladera y esto dura un montón de tiempo, ¿eh? Dura, pero un montón, no tengáis problema. Y eso así de fácil. Si os falta un poquito de líquido, es importante decir esto, si lo hacemos y no queda cubierto totalmente de líquido, hay que hervir un poquito de agua con un poquito de sal, enfriarla y ahí se le agrega. Ya está, sin ningún problema. Y los días, importante Dani, los días de fermentación, que va a estar en proceso de que largue el dióxido de carbono ahí, serían una o dos semanas, se puede dejar más y ahí ya depende del gusto, qué tan ácido queremos. Efectivamente. Una vez que eso está listo, enfrascamos y ya guardamos en la heladera. Muy bien, Nadia. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar por redes sociales? Para la gente que no te... Te conocen ya todo el mundo, pero ahora dos días. Me encuentran en redes sociales como Nadia Cáceres Nutri y aprovecho que hoy es el cumpleaños de mi papá también, ¿eh? ¡Epa! Un día súper especial, así que le mando un beso enorme a mi papi. Bueno, muy bien, pues oye, hacer el chucrut, tenemos que hacer también el kimchi coreano. Bueno, espectáculo. Si no lo habéis probado, vamos a hacer la semana que viene.